Cuando yo decía esto es hecho con plata, la gente no me creía. Ponemos las botas, que han gustado muchísimo, que las tenemos con las punteras de plata y el taco. Insólitas esculturas, collares fundidos con pieles, vestidos de novia, carteras y hasta medallas para los reinos árabes. Ellos llegaron hacia nosotros y han podido elegir las medallas conmemorativas que nosotros trabajamos para estos países. La escritura inclusive es una escritura árabe, es un producto 100% hecho en el Perú. Todas estas obras de arte creadas por nuestras diseñadoras, elaboradas por nuestros artesanos y hechas con nuestra plata. Plata pura que acaba de convertir al Perú en el primer productor de este mineral a nivel mundial. Hace unos días el Ministerio de Energía y Minas hizo pública una gran noticia. Los resultados alcanzados por el sector minero el último año han consolidado a nuestro país como el mayor productor de plata en todo el planeta, superando a México y China. El monto de la exportación, repito, es de 537 millones en el 2007, frente a 440 más o menos en el 2006. Hemos crecido en 12% en exportaciones. Pero no solo la alta pureza de nuestra plata seduce a los buscadores de esta codiciada materia prima, sino también la creatividad de nuestros diseñadores y orfebres para producir una infinita colección de lujosos productos con este elegante mineral. A nivel internacional se puede hablar del boom de plata como mineral. O sea, cuando nosotros comenzamos a trabajar, por darte un ejemplo, la plata costaba 160 dólares el kilo. Hoy en día cuesta 700 dólares el kilo. O sea, la plata sí ha sido revaluada. En la avenida Colonial, en el cercado de Lima, se encuentra la fábrica de joyas y platería fina, fundada en 1933 por el italiano Carlo Mario Camuso. Esta empresa peruana dedica el 60% de su producción a la exportación. La tradición de esta casa ha hecho que muchos de sus artesanos permanezcan en ella desde sus inicios. ¿Hace cuánto tiempo trabajando acá en la empresa? Yo trabajo 64 años acá en la empresa. ¿64 años? O sea, casi toda la vida. Sí. ¿Cuántos años tenía cuando llegó a la empresa? 15 años. Es buena la plata peruana. Es buena, buena la plata peruana. Por eso todos los extranjeros están llevando ahora. ¿De qué países recuerda usted que han venido pedidos? Por ejemplo, acá viene ya de Rusia, Japón, China, después Alemania, Venezuela. Los artesanos que son muy buenos en el Perú, conseguimos una mano de obra muy buena. Es cierto que no tienen, digamos, instituciones o lugares donde vayan a recibir una capacitación, que además es artística. Entonces, en el Perú se ve este fenómeno, que es un fenómeno de un tema hereditario, en el cual padres a hijos enseñan esto. Pero, ¿cómo esto se convierte en esto? Las partículas de plata o granalla llegan en su estado natural a la fábrica. Ahí serán aliadas con otro metal como el cobre. Observe cómo la granalla se funde hasta volverse líquido, mientras ingresa a un molde. En pocos segundos, se convertirá en un bloque rústico de plata. El siguiente paso será llevar el bloque de argento a un tacho de agua helada. Tras unos minutos, será trasladado a la fábrica para pasar por diferentes máquinas, como esta que, poco a poco, va aplastando la pieza hasta convertirla en una delgada lámina. Pasará por el fuego de los sopletes, para que pueda ser fácil de maniobrar. Y a partir de ahí, la plata estará lista para ser trabajada primero con moldes. Y luego, por las manos del artista. Es una pieza que está siendo cincelada en este momento. Lo que el ojebre está haciendo con la pieza es resaltándola para que pueda tener ese sabor la pieza hecha a mano. Este es un ánfora, es un artículo decorativo. Esto puede estar pesando fácilmente los 500 gramos, aproximadamente, en plata pura. Finalmente, la pieza será bañada en una solución especial, que le permitirá mantener, por décadas, ese color brillante que caracteriza a la plata fina. Este cuidadoso proceso ha hecho que Camuso sea muy valorado en Europa. Por ejemplo, aquí podemos ver un pedido de platería para el mercado ruso. Y metros más allá, la orden lista del Reino de Jordania. El diseño de las exclusivas medallas de su ejército árabe. Ellos llegaron hacia nosotros y han podido elegir las medallas conmemorativas que nosotros trabajamos para estos países. Son piezas muy finamente trabajadas. Requieren de una alta especialización en cuanto al trabajo en sí. Como ustedes pueden apreciar, la escritura inclusive es una escritura árabe. Es un trabajo que puede hacerse en el Perú por manos peruanas. Dejamos Camuso para trasladarnos a San Isidro, hasta la sede principal de la exclusiva joyería Hilaria, fundada en 1994 por la florentina Hilaria Chiavati. Esta casa matriz no solo se caracteriza por sus continuos y novedosos diseños de collares, aretes, pulseras y anillos, sino también por su impactante trabajo en platería, con motivos muy nuestros, como el Chalán del Caballo de Paso o el Equeco. Cada mes salen de 120 a 150 productos nuevos. Además, el arte colonial no deja de estar presente en sus colecciones. Actualmente, Hilaria posee 22 tiendas en todo el país, 7 de las cuales se encuentran en Cusco. Gran parte de lo que yo hago es dirigido a los turistas y no hay turista que venga al Perú y que no vaya al Cusco. Voy a tratar de hacer con empeño, de seguir innovando, tratando de contribuir a que esta plata sea un poco el emblema de nuestro país y salga no solo como materia bruta, sino como materia trabajada.